Ya le caeré con el corazón, que me esconde y me quede el calor No me cuido a los que digan, los que digan los hermanos de los niños No me cuido a los que digan los papeles, que a los que creen los niños Igual a mí, no me cuido a la campaña, vos de ellos, yo conmigo Ya le caeré con el corazón, que me esconde y me quede el calor No me cuido a los que digan, los que digan los papeles, que a los que digan los padres Y me cuido a los que digan los hijos, que a los que digan los niños Y de su banda que te quiere los trozos No me costan los queridos No me costan los demás Y de su banda que me quiere los trozos Vivo mi lugar vivo Esta campaña volveremos a estar contigo La de estaremos de corazón Y de su banda que te quiere los trozos No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Y tú, tú, tú y bueno amigos, en esta campaña volveremos a estar contigo Y la besaremos de corazón, y a tu pata que te quiere de tu amor No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero